Ahora los dejo con la magistrada María Victoria Calle, quien disertará sobre la objeción contramayoritaria en el control de constitucionalidad, haciendo énfasis en el caso colombiano. Tiene la palabra la doctora Calle. Antes de iniciar el tiempo que me ha sido asignado para mi intervención, quiero restarle a ese tiempo unos minutos para referirme a los tres verdaderos maestros que me acompañan o que más bien acompaño en este panel. Y los acompaño como aprendiz de experto. A ellos, por sus aportes al derecho y a la justicia constitucional, definitivamente los de aquí y los de allá les debemos un gran reconocimiento por la fuerza de su pensamiento. Así que, profesor Robert Alexi, usted ha contribuido a construir criterios y parámetros de decisión en torno a la ponderación y a la razonabilidad. Estas herramientas conceptuales han permitido a la jurisdicción constitucional restringir el ámbito de discrecionalidad judicial al resolver el caso, dar mayor seguridad a los ciudadanos, así como crear reglas de deliberación constitucional respetuosas de los principios en juego. Y no hablo solo por Colombia, pues como usted sabe, sus aportes también se han usado en Argentina, en Perú, en México, en Guatemala, en Bolivia o en Chile. Cambió la forma de entender el derecho. Profesor John Esther, usted nos ha brindado metáforas que nos ayudan a comprender los alcances y los límites del control constitucional, recordándonos, por ejemplo, que es nuestra misión no desatar a Ulises ante los cantos de sirena. Pero también nos ha ayudado a comprender algunos de los límites de la razón, en especial en aquellos casos trágicos como los juicios salomónicos. Su libro dedicado a las complejidades que representan para los jueces dar solución a los casos de custodia de menores. Finalmente, profesor Rodolfo Arango, usted, además de haber puesto en alto el nombre de las personas dedicadas a la academia en Colombia, ha complementado muchas de las teorías jurídicas provenientes del norte, convirtiéndolas en herramientas útiles para resolver los principales problemas constitucionales de las jurisdicciones del sur. Trabajos como el suyo han brindado medios a los jueces para poder abordar problemas jurídicos en torno a la protección de las facetas prestacionales o positivas, tanto de los derechos de libertad como de los derechos sociales. Gracias a los tres. En nombre del goce efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas. He restado, pues, esos minutos a mi intervención y en ella me referiré al control judicial constitucional colombiano como una tradición democrática. La objeción contramayoritaria o democrática que se plantea en la discusión constitucional contra la revisión judicial de las leyes o de los actos de las autoridades que las apliquen, suele plantear una tensión en el contexto colombiano, al igual que ocurre en algunas otras jurisdicciones del sur, en las que este tipo de control judicial puede verse incluso como una fuerza democratizadora. Tal objeción contramayoritaria plantea un dilema que es claro. Se contravienen los principios democráticos al permitir que un número reducido de jueces puedan dejar sin validez dentro del orden constitucional una ley por violar la constitución política, cuando tal texto normativo refleja la voluntad democrática conformada en el proceso de representación y de liberación legislativa. No obstante, en ciertos lugares la justicia constitucional ha representado una garantía al respeto de las reglas básicas de una democracia por parte de todos los poderes públicos, en especial a los derechos fundamentales. En tales casos, la objeción contramayoritaria a la justicia constitucional, pese a su claridad, parece entrar en tensión con las percepciones que se pueden tener del ejercicio real y cotidiano de dicha jurisdicción. Si bien las decisiones de los tribunales constitucionales son en muchas ocasiones controvertibles, en ciertos contextos existe una percepción compartida por diversos actores políticos, públicos y privados, poderosos y débiles acerca del valor de dicha justicia. Fundamentalmente, por las vías de acceso y participación democrática que representa, así como también por la defensa de las reglas y principios democráticos que la misma supone. En Colombia, al igual que ocurre en otros órdenes constitucionales similares, buena parte del papel que desempeñan los jueces constitucionales es impedir que las voces o las personas parcial o totalmente excluidas del proceso político sean avasalladas en sus garantías constitucionales más básicas. La labor de todo juez constitucional en tales democracias es, por tanto, impedir que los poderes, en especial en la construcción del derecho legislado, se desconozcan las reglas y los principios establecidos en la Constitución política. El objeto de mi intervención el día de hoy es hacer un comentario con base en la experiencia colombiana acerca de la tensión que hay entre la amenaza que representa el control de constitucionalidad para la democracia, por una parte, y la percepción de que tales intervenciones judiciales son, sin embargo, una garantía del efectivo imperio de los presupuestos que tiene precisamente una democracia. retomando parte de las discusiones que al respecto se han suscitado en trabajos de académicos y estudiosos del derecho, así como en torno a debates legales y judiciales, someto a su consideración el siguiente planteamiento. El dilema que suscita la pregunta acerca de la conveniencia o no de que exista un control judicial del derecho y el ejercicio del mismo en una democracia puede matizarse y analizarse con mayor detalle a partir de perspectivas sensibles a los contextos institucionales concretos en que tal control se da. No es igual un régimen en el cual el control judicial es ejercido por jueces elegidos directamente por el pueblo y los congresistas elegidos indirectamente a un régimen en el cual los jueces son nombrados vitaliciamente por el presidente de la República sin intervención de otro poder de la República y el Congreso es elegido directamente por el pueblo. Para establecer el peso relativo de la objeción contramayoritaria sostendré que es preciso tener en cuenta el diseño constitucional concreto. Finalmente, el tercer aspecto es identificar los límites y el ejercicio efectivo que se ha hecho por parte de la jurisprudencia. En otras palabras, el control judicial puede iniciarse o aumentarse en una democracia por autohabilitación judicial, más allá de mandatos expresos o, lo contrario, restringirse a partir de sus propias jurisprudencias. En tal medida, no basta con mirar la génesis y el diseño del control judicial, es preciso ver también su vida que se puede ampliar o reducir. Una mirada al caso colombiano, teniendo en cuenta los tres aspectos que acabo de mencionar, tiene un doble propósito, evidenciar en primer término la importancia que tiene contextualizar la objeción mayoritaria para establecer cuál es en realidad su fuerza relativa. Si bien puede ser planteada de forma abstracta y general, el peso específico de la objeción varía de un tipo de orden constitucional concreto a otro. En segundo término, también permite evidenciar que en contextos históricos y diseños institucionales como el colombiano, la fuerza de dicha objeción se encuentra atenuada. Antes de iniciar mi triple recorrido por el caso colombiano, como ejemplo del comentario que sostengo, aclaro que reconozco la utilidad de las aproximaciones teóricas generales que se alejan de los diseños constitucionales concretos. No obstante, creo que las aproximaciones sensibles a los diversos modelos de ingeniería constitucional tienen mucho que aportar acerca del peso relativo que puede tener la objeción contramayoritaria al ejercicio de la justicia constitucional. El control judicial constitucional colombiano, una tradición centenaria. El año 2011 convoca a Colombia a celebrar las dos primeras décadas de la constitución política de 1991, pero a la vez implica la celebración de 200 años de tradición constitucional y de control constitucional. De hecho, se puede establecer una continuidad, por lo menos de más de un ciclo de ejercicio continuo e ininterrumpido del control de constitucionalidad abstracto y concentrado. En cuanto al control concreto y difuso, si bien existía la figura de la sección de inconstitucionalidad, su desarrollo sólo va a ser significativo a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Hace dos siglos, en 1811, el primer grupo de constituyentes estableció un control de constitucionalidad que confiaron al Poder Ejecutivo, el cual, en caso de violaciones, debía dar cuenta de las infracciones al Senado. Un año después, en 1812, se introdujo la sanción de nulidad para todo lo que se hiciera contra cualquier disposición contenida en la Carta. La cuestión fue dejada de lado en las constituciones de 1821, 1830, 1843, 1853, hasta el año de 1858, en que se incluyó nuevamente en la Constitución de la Confederación Granadina. En estas, se facultó a la Corte Suprema a suspender los actos de las legislaturas de los estados que fueran inconstitucionales, dando cuenta de ella al Senado, que tenía la facultad de definir su validez o nulidad. En la Constitución de 1863 de los Estados Unidos de Colombia, la facultad se modificó y confirió al Senado el que se reconoció expresamente así, decidir definitivamente sobre la nulidad o validez de los actos legislativos de las asambleas de las asambleas de los estados que se denuncien como contrarios a la Constitución de la República. En la Constitución Política de 1886, se retoma la institución y se vuelve a instaurar el control judicial. Se indicó que la nueva Corte Suprema de Justicia, que reemplazó la vieja Corte Suprema Federal de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, 1863, tenía dentro de sus atribuciones decidir sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hubieran sido objetados por el gobierno como inconstitucionales. El fervor constitucional pasó pronto y de acuerdo con las palabras de uno de los grandes juristas del momento, José Vicente Concha, la Constitución se pasó a considerar el rey de bundas. Había sido promulgada el 4 de agosto de 1886 en Bogotá y ocho meses después, el 15 de abril de 1887, el Consejo Nacional Legislativo incluyó en el artículo quinto una regla legal que afirmaba el poder de la Carta Fundamental al establecer categóricamente cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella. No obstante, transcurridos apenas ocho meses, el 15 de abril se expidió la ley 153 de 1888 que incluyó un artículo que sin lugar a dudas constituye una de las páginas más cuestionables de la historia constitucional colombiana. El artículo sexto de aquella ley establecía lo siguiente, una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Como superación de este modelo constitucional de exclusión política que había llevado al poder a un Ejecutivo que se pretendía perpetuar en él, es que se va a proponer y aprobar el nuevo modelo de control judicial constitucional introducido a la Carta Fundamental de 1886 a través del Acto Legislativo Nº 3 del 30 de octubre de 1910 de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. Dos normas contemplaron el nuevo modelo de control. Por una parte, el artículo 41 que indicó a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confiere esta y las leyes, tendrá las siguientes. Definir, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados por inconstitucionales por el gobierno o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales. Por otra parte, el artículo 40 de la misma reforma fue categórico en constitucionalizar la legra contraria a la que legislativamente se había consagrado en el artículo 6º de la Ley 153 del 87. La nueva norma estableció, en todo caso, de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales. De esta norma surgirá una tradición de control de constitucionalidad concreto y difuso a través de la sección de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta forma de control nunca alcanzó la fuerza que tendría posteriormente la acción de tutela. Como parte final de este bosquejo histórico, haré mención a un hecho adicional. La Constitución de 1886 había introducido la posibilidad de que se creara una jurisdicción contenciosa, administrativa, como una forma de control judicial, constitucional y legal a los actos del Poder Ejecutivo. La norma no fue desarrollada. Por lo tanto, el acto legislativo número 3 se indicó en forma categórica. La ley establecerá la jurisdicción contenciosa, administrativa. 80 años después, en 1990, Colombia se volvió a enfrentar a un proceso constitucional que modificó y profundizó el control de constitucionalidad. A inicios del siglo, en 1910, los cambios introducidos a la Constitución buscaban generar mecanismos eficaces para controlar el ejercicio del poder y evitar que los grupos políticos minoritarios no fueran avasallados. En 1991, luego de años de una cruda violencia política a mediados del siglo, de una brevísima dictadura y posteriormente de un acuerdo político denominado Frente Nacional que permitía la alternación del poder, las demandas de apertura política provenían de otras partes, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles de indígenas, partidos políticos diferentes a los tradicionales como y miembros de grupos guerrilleros desmovilizados, sectores políticos tradicionales que entendían la necesidad de abrir los caminos y mecanismos de participación política fueron entre muchos otros protagonistas de la Constitución del 91. En este contexto, el artículo 40 de la Carta consagró los derechos políticos. Según esta norma, las personas que fuesen ciudadanos tienen derecho a la conformación, ejercicio y control del poder político y para ello se reconocen varios derechos políticos. Al lado de estos derechos de participación política, la Carta consagra el derecho a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Este recuento histórico me permite entonces resaltar el carácter de defensa y protección de los grupos excluidos políticos que ha tenido el control constitucional en Colombia. Me referiré a la segunda de las aproximaciones, el diseño institucional. Muchos autores abogan por visiones que estudian la objeción contramayoritaria a la revisión judicial de forma gradual mediante una aproximación sensible a la ingeniería constitucional que esté en juego. Por ejemplo, se puede establecer el peso relativo de la objeción a propósito de los procedimientos para reformar la Constitución, los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, los procedimientos de selección de los magistrados, así como su tiempo de duración, entre otros. Los procedimientos para reformar la Constitución establecen un régimen de rigidez mayoritaria moderada. El poder de reforma lo mantiene el Congreso, pero mediante un procedimiento complejo. No son cuatro debates como ocurre en las leyes, sino ocho. Por eso, las propuestas de reforma tienen que pasar dos veces por cada Cámara y en cada paso deben surtir dos debates, uno ante la comisión competente y otro ante la primaria. Eso quiere decir entonces que la última palabra sobre las cuestiones constitucionales no la tiene la Corte Constitucional, sino las mayorías políticas que pueden reformar la Constitución en caso de desacuerdo. Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando el Congreso expidió el Acto Legislativo Número 2 de 1995, mediante el cual se indicó que los tribunales militares podían estar compuestos por militares activos y en retiro como respuesta a una debatida decisión de constitucionalidad que había establecido que únicamente militares en retiro o civiles podían hacer parte de aquellos tribunales. En tal sentido, también se ha pronunciado la democracia representativa para indicar que respalda decisiones de constitucionalidad que han sido controversiales o generado polémica. Así, por ejemplo, el Congreso ha archivado proyectos de reforma constitucional que pretendían prohibir sentencias de constitucionalidad condicionada o acciones de tutela en contra de sentencias judiciales. En cuanto a la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, también existe una protección de las mayorías políticas. La elección involucra a las tres ramas del poder público, dejando en cabeza de la rama judicial la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado la nominación de las dos terceras partes y a la rama ejecutiva el presidente de la República, el tercio restante. El acceso a la justicia constitucional es amplio y democrático. Por una parte, la Constitución del 91 introdujo la posibilidad de que cualquier persona acuda a los jueces a que se le proteja de una violación o amenaza de sus derechos fundamentales. La decisión del juez puede ser impugnada y la decisión remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Los procesos, la interpretación de acciones constitucionales, de inconstitucionalidad se mantuvo pública, esto es, en cabeza de cualquier persona que sea ciudadana. Pero se introdujo un importante cambio a partir de la Constitución del 91 y es que existe el derecho a participar en los procesos de inconstitucionalidad. En conclusión, la segunda de las aproximaciones propuestas al problema de la legitimidad del control judicial constitucional a partir del diseño institucional concreto que ésta tenga y del modelo de democracia en la cual se inscriba, muestra nuevamente que la objeción contramayoritaria es relativa. Finalmente, me aproximaré a la forma como ha sido ejercido ese control. La defensa de la legislación democrática. Una de las principales motivaciones que inspiró el cambio constitucional del 91 fue la de evitar que el Congreso de la República no fuera el centro de la producción legislativa. Los poderes constitucionales de excepción que le permitían dictar normas con fuerza de ley al presidente de la República, así como las autorizaciones legislativas por parte del Congreso, llevaron a que buena parte del ordenamiento legal no hubiese surgido de la deliberación en el foro democrático. Estatutos legales de gran importancia como los códigos de comercio, de procedimiento civil, penal, procedimiento penal, laboral, de procedimiento laboral y de familia fueron expedidos por el Ejecutivo. En tal medida, la Constitución del 91 creó reservas legales para los códigos y otra serie de temas que no podrían ser regulados por fuera de las decisiones del foro de representación democrática. La jurisprudencia constitucional ha defendido cabalmente dicha regla, impidiendo que los códigos no sean expedidos por el Congreso de la República. Además, siguiendo la jurisprudencia interamericana en la materia, ha considerado que cuando la Constitución usa la expresión ley, hace referencia a ley en sentido formal. En ese mismo sentido, por ejemplo, se ha impedido que mediante los poderes de sección para enfrentar una crisis o una emergencia, se pretendan regular asuntos estructurales. En tal medida, por ejemplo, la Corte Constitucional ha impedido que la crisis en materia del sistema de salud sea usada para justificar reformas estructurales que deben ser resueltas en el seno del Congreso. Un ejemplo de dicha jurisprudencia es la sentencia C-252 de 2010, componencia del magistrado Jorge Palacio Palacio. Las decisiones de exequibilidad condicionada, me referiré a ellas para señalar que en aras del principio de conservación del derecho y el respeto a las decisiones tomadas en democracia, el juez constitucional debe tratar de hacer una interpretación del texto a la luz de la Constitución. Las decisiones de constitucionalidad condicionada, por tanto, son una manera de morigerar el poder contramayoritario de los jueces, pues buscan minimizar la intervención del control judicial en la configuración del derecho legislado. Se inspira en el respeto por la representación. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional consideró que la norma del Código Sustantivo de Trabajo que prohibía las huelgas en los servicios públicos podía ser entendida como que se refería a servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Así se señaló en la sentencia 473 de 1994 con ponencia del magistrado Alejandro Martínez. Durante la vigencia de la Constitución del 86 y luego de la Reforma del 10, la jurisdicción constitucional, una de las primeras decisiones que se adoptó fue autorrestringir el poder de control judicial en cuanto al control del procedimiento democrático. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de abril 20 de 1912, sostuvo que únicamente ejercía control sobre el texto legal, no sobre el procedimiento. Esta tesis fue ampliamente controvertida y en el año 1927 la Corte Suprema se vio obligada a alterar su posición con ocasión de un caso en que el Congreso había decidido no tramitar unas objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el presidente de la República. La Corte reiteró que carecía de competencia para garantizar la corrección del procedimiento legislativo de una ley sometida a su consideración, pero indicó que en el caso concreto tal ley no había sido sancionada debidamente y puesto que aún era proyecto, dicho trámite no se había surtido. En la Reforma Constitucional del 91 se modificó la competencia de la nueva Corte Constitucional indicando que una de sus funciones es asegurar que la construcción de la voluntad legislativa democrática tenga pleno respeto a las reglas establecidas en la Carta. De esta manera la Corte Constitucional, por ejemplo, consideró inconstitucional una reforma constitucional para incorporar el estatuto antiterrorista, por cuanto la mesa directiva de la Cámara de Representantes desconeció la voluntad de la plenaria de archivar el proyecto. Esta decisión quedó consignada en la sentencia 8.16.2004, componencia de Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprime Yepes. Consideró también, por ejemplo, que el Congreso no podía modificar la voluntad de las personas que habían sometido a su consideración el trámite de un referendo para aprobar la cadena perpetua, alterando en su sentido fundamental el sentido de la propuesta. Decisión consignada en la sentencia C.397 de 2010. Finalmente, la conclusión se refiere a que el objeto de la presente intervención, como lo indiqué desde el principio, era hacer un comentario con base en la experiencia colombiana acerca de la tensión que hay entre la amenaza que representa el control de constitucionalidad para una democracia y la percepción de que tales intervenciones judiciales son una garantía del efectivo imperio de los presupuestos que tiene precisamente una democracia. El recorrido hecho hasta el momento brinda argumentos para considerar que el dilema que suscita la pregunta acerca de la conveniencia o no de que exista un control judicial del derecho y el ejercicio del mismo en una democracia puede matizarse y analizarse con mayor detalle a partir de las perspectivas sensibles a los contextos institucionales concretos en que tal control se realiza. No pretendo en forma alguna desconocer los riesgos contramayoritarios que todo control judicial constitucional representa, incluyendo por supuesto el caso colombiano, pero sí espero haber retomado caminos para entender por qué en ciertos contextos tales riesgos son ampliamente tolerables, por la función política y democrática específica que cumple el control de constitucionalidad en aquellos casos. Por ello, una mirada al caso colombiano teniendo en cuenta los tres aspectos mencionados muestran la importancia que tiene contextualizar la objeción contramayoritaria para establecer cuál es en realidad su fuerza relativa por una parte y como en el caso colombiano, esta se encuentra atenuada. Muchas gracias.